Estamos con Lautara Costa para Fortaleza Garanate. Bueno, Laucha, primera semana de pretemporada. ¿Cómo es la vuelta a los entrenamientos, el reencuentro con el grupo? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Obviamente entusiasmados, con ganas de revertir la situación. Ya primer semana, sin caras nuevas, por ahora por lo menos en los entrenamientos, más allá de que sabemos de las incorporaciones. Pero nada, con muchísimas ganas. Sabemos que todavía falta bastante para el inicio del campeonato. Así que bien de a poco para que sea todo progresivo. Volvió Lautaro Morales en un puesto que por ahí lo necesitaban en el arco, con la salida también de Monetti. Y bueno, a la espera del EMA, del Tucudías y quizás algún otro refuerzo que se pueda sumar a E6 la semana que viene. Sí, 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 exactamente. Volvió Lauti, que ya es una cara conocida, que conoce el club y bueno, que tiene muchísimas ganas de estar acá, de ir junto con el equipo, sacar la situación adelante. Fue, sumó experiencia en otro club en donde atajó, le fue bien. Así que nada, es importantísimo sumar jugadores con experiencia, como lo van a hacer el Tucu, como lo va a hacer Cristian, el EMA. Así que nada, contentos, esperando obviamente los refuerzos, pero mientras tanto con un buen plantel, con buenos jugadores, con muchos chicos jóvenes, intentando hacer una base física para que después, más adelante, arranquen los amistosos y ver cómo nos vamos sintiendo y cómo de a poco se va aceitando el equipo. Recién hablábamos, se va a hacer largo, ¿no? El hecho de que haya mundial en el medio, dos meses hasta que arranque el campeonato, es bastante tedioso quizá el tema de la pretemporada, de buscar con los amistosos, empezar a encontrar el ritmo, pero quizá al jugador internamente lo desmotiva, ¿no? El hecho de saber que está tan lejos el arranque del campeonato. Sí, es un poco así. Obviamente vas encontrando las motivaciones en plazos más cortos, ¿no? En ponerte objetivos más a corto plazo, con hacer una buena base física, con enfrentar de la mejor manera a los amistosos. Si te pones a pensar que el campeonato empieza en dos meses, la realidad es que no está bueno, te achancha un poco, pero bueno, intentaremos de estos dos meses, como dijo Darío, sacarle el jugo todo lo posible, intentar trabajar mucho, ir aceitando el funcionamiento que él quiere y que lleguen lo antes posible también los refuerzos, así se incorporan rápidamente a la idea que él quiere. En el parte médico del club salió que estuviste entrenando diferenciado por un tratamiento en la rodilla derecha, ¿cómo estás? ¿Lo vas llevando progresivamente eso? Sí, bien, bien. Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con que hay muchísimo tiempo para el arranque, ¿no? Entonces son tratamientos que uno va postergando por la inmediatez que te pide el fútbol. Hoy, al haber tal vez más tiempo, lo que se intenta hacer es este tratamiento que yo lo venía postergando para la rodilla, pero sigo trabajando. Gracias a Dios no tengo ninguna lesión, ningún contratiempo que haya tenido. He terminado bien el campeonato, así que nada, en cuanto vaya progresando con el tratamiento me iré metiendo con el grupo, pero estoy bien. Laucha, vos sabés que sos voz autorizada, referente en este plantel, más allá de las incorporaciones del EMA y de Leandro Díaz, que son jugadores de experiencia, se está hablando de un marcador central, de un volante central. ¿Cómo ves cómo está encarando la luz este mercado de pases y obviamente la necesidad de reforzar que comentabas al principio? Bien, bien, bien. Veo bien, obviamente, en conjunto, seguro que con una secretaría técnica me parece que va ayudando. Son gente de experiencia que se especializan en esto, en los mercados de pases, en los jugadores que pueden servir para la idea principalmente del club. Así que nada, ojalá que sabemos que no hay margen de error, que no nos podemos equivocar, que es muy importante este mercado de pases. Así que veo que se están haciendo las cosas bien, así que es importante, importantísimo. Sabemos todo lo que significa este mercado de pases, así que nada, estaremos atentos y obviamente esperanzados que los chicos que lleguen puedan darnos mucho que los necesitamos. Y renavo el Pepe, al menos por seis meses más. ¿Eso cuánto ayuda de lo anímico al grupo? Sí, y José siempre es importante. Un jugador como José, tanto en el grupo como dentro de la cancha, cuanto le toque jugar, es importante. Sabemos lo que genera en el rival, más allá de su edad, más allá de su experiencia, sabemos lo que puede llegar a generar cuando él está, lo mismo en la gente, en sus propios compañeros. Así que es importante y también desde otro lado, desde fuera de la cancha, es un jugador que puede aportar la experiencia a los chicos que vayan llegando, a los chicos que ya están más jóvenes. Así que nada, bienvenidos a estos seis meses más de José. Leucha, ¿sabés que se vienen momentos difíciles? Por ahí la NU no está acostumbrada a pelear los promedios. ¿Cómo lo encaran sabiendo de que por ahí la NU se está acostumbrada a pelear siempre arriba, jugar torneos internacionales? El 2021 no va a tener copas. Sí, es un año diferente, realmente por lo menos a lo que a mí me venía tocando siempre acá en el club, es un año atípico. Sabemos que no vamos a tener la oportunidad de esas copas internacionales que tanto nos gustaba a nosotros, a la gente, que era una cita especial, pero me parece que ahora cada fin de semana va a ser una cita especial. En cada partido nos vamos a jugar una final. Lo tenemos que encarar de esa manera, por eso me parece muy bien que se haya empezado con tiempo para estar en todos los detalles, para que sea progresivo la preparación física. Así que nada, es atípico, es una situación que no es linda para ningún jugador, pero es lo que toca en el club. Hay que enfrentarlo, hay que mirar para adelante y tener fe en que todo va a salir bien. Y ahí la gente va a ser importante, ¿no? El rol del hincha, que por lo menos este año, que fue difícil, que se está terminando, apoyó un montón, que también acompaña este proceso. Sí, lo que habíamos hablado por ahí, antes de la nota, impresionante lo del tema de la gente, de acompañar, obviamente a veces alentando más, a veces menos, criticando, pero bueno, se entiende por el momento. Pero bueno, fue importante ese rol de acompañar, de estar, de venir, de aguantar a pesar del mal momento, de entender que se le ha dado mucho al hincha en los últimos años y que es el momento por ahí, en un momento no tan bueno, de devolverlo viniendo, apoyando o criticando, pero viniendo y estando presente, ¿no? Que creo que lo entendió bien el hincha, lo interpretó muy bien en el momento y estuvo presente. Se habló mucho del campo de juego este año, que por ahí no estaban las mejores condiciones, acá estamos en la fortaleza con las obras que se están llevando a cabo, con un resembrado total del campo de juego, también del sistema alumínico. ¿A ustedes cómo jugar eso? ¿Cuánto les aporta para tratar de hacer un buen juego también? Sí, un montón, un montón. Lanús en los últimos años, principalmente de Jorge Almirón para acá, viene practicando un fútbol, viene practicando una idea desde los chicos de infantiles a juveniles, reserva, y ya dándote el producto terminado, siempre con una idea de juego, ¿no? Con esa idea por ahí que dejó Jorge. Entonces, me parece que el campo de juego para esta idea es fundamental. Es la realidad, aunque parezca mínimo, cada detalle te va a hacer, me parece que ganar prestigio, competir de mejor manera, y es importante que la cancha esté linda, es importante que la cancha esté bien, más si queremos practicar un fútbol como el que se viene practicando en los últimos años a partir de Jorge, ¿no? Así que, bienvenido sea a las reformas, va a ayudar muchísimo, y el jugador agradecido. ¿En este reencuentro de la Ocha hubo alguna autocrítica? ¿Charlaron algo del año que se está terminando, que por ahí no fue el esperado entre ustedes, con el cuerpo técnico? ¿Cómo lo manejaron eso? Quizás no les da muchas ganas de hablar, entiendo, porque la idea es hacer Borrón y Cuenta Nueva, cambiar de página, pero evidentemente también hablando quizás es una manera de corregir errores. Sí, 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 sí. Obviamente somos todos conscientes de que hubo errores, tanto jugadores, cuerpo técnico, como dirigentes. Intentamos corregirlo cada uno desde su lugar, se charló, intentamos que sea un punto y aparte, a partir de ahora, que intentemos mirar para adelante, pero obviamente no podemos ser necios y olvidarnos que de los errores que cometimos tenemos que aprender. Obviamente hay que mirar para adelante, pero aprender de los errores, que eso nos va a ayudar a tener un mejor presente, un mejor futuro. Y creo que todos lo estamos, cada uno desde su lugar, lo estamos encarando de esa manera. Bien, fue en lo personal, no sé si el peor año, pero el año más difícil de que estás en el club, ya arrancaste con una suspensión que era de ocho partidos, después se redujo a la mitad, los cambios de técnico, también por ahí ese cruce que tuviste en algún momento defendiendo a tu hermano, Rodrigo, diciendo que querías que siga, que por ahí no cayó tan bien puerta para adentro, después pediste disculpas, pero bueno, ¿cómo llevaste también todos esos idas y vueltas que marcaron un poquito el pulso de lo que fue el año de la noche? Sí, difícil, difícil, fue un año duro, un año que no esperaba realmente desde todos los aspectos, primero, ¿no? Que un técnico como Jorge, con toda la espalda que tenía, llegó, que en algún momento se tenga que ir, ya fue difícil para todos nosotros, después querer revertirlo, ahí con mi hermano, con Fran, que tampoco se pudo, fue un año complicado realmente, los resultados terminan decidiendo si es un año feliz, es un año triste, los resultados no fueron buenos, y terminó siendo un año complicado, y uno en el afán de querer corregir, en el afán de querer ayudar, obviamente termina diciendo cosas que a veces no suman, a veces sí, pero bueno, yo intento siempre hablar con el corazón, intento hablar con lo que siento, hablé y en ese momento era lo que me parecía, era lo que pensaba, no me arrepiento, sí, obviamente, tal vez cayó mal y no eran las formas, pero no me arrepiento de decir las cosas, creo que ayuda a todo a corregir, a que estemos todos atentos, para no volver a equivocarnos, y me parece que más allá de que las formas pueden ser buenas o malas, yo soy esto, fui esto toda mi vida, tal vez en otras situaciones a algunos les caía mejor, otros estaban más contentos, ahora al no estar todo bien, no cae de la mejor manera, pero bueno, son momentos, son formas, no las voy a cambiar, soy así, fui el laucha de siempre, en las buenas y en las malas fui de la misma manera, intento ser igual, así que no me arrepiento de nada. La última laucha, este primer tramo de la nota, ¿cómo encargan el año en cuanto a campeonato? Sabés que para salvarse quizá, o para no estar mirando la tabla abajo, van a tener que pelear en los primeros puestos, estar entre los primeros 10, ¿qué es lo que hablan? ¿Cuál es el objetivo que se trazan? Pensando que primero un torneo largo de 27 fechas, después está la Copa de la Liga. Sí, 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 obviamente, como te dije antes, nosotros tenemos que trazar una pretemporada, como para tener un equipo que pelee bien arriba, el objetivo es ese. Después, cada partido en el fútbol argentino es una historia nueva, hay muchísima paridad, así que me parece que la mejor manera es prepararnos bien para estar a la altura de encarar en cada partido como una final. Esa me parece que tiene que ser la mentalidad y a partir de eso, cada uno desde su lugar entender que si encaramos cada partido, cada situación de esa manera, vamos a salir adelante. Yo estoy confiado, estoy tranquilo, sé cómo es el fútbol argentino, sé cómo son las situaciones complicadas y creo que todos estamos conscientes y eso es lo mejor, que estemos todos conscientes de lo que nos jugamos y a partir de eso me parece que se van a ir mejorando las cosas. Buenísimo, gracias, Locho. No, de nada.